... Continúa la crisis hídrica en la Axarquía. Los 14 municipios de la comarca que dependen de la empresa pública Axaragua, dependiente de la Mancomunidad Oriental, se reunirán la próxima semana para tomar medidas conjuntas y coordinadas tras las nuevas restricciones de abastecimiento de la Junta, donde se incrementa del 10 al 20% las medidas de ahorro de agua en los sistemas del Guadalhorce Limonero y de la costa del sur occidental. GENA Ecologistas en Acción ha propuesto la creación de un bosque urbano en el paraje del delta del río Vélez, con la creación de senderos y enclaves para el disfrute de la naturaleza, al ser un humedal catalogado por la Junta de Andalucía. Se trata de un espacio de enorme valor ecológico y medioambiental que abarca unas 35 hectáreas al sur de la Antigua Nacional 340 entre Torre del Mar y Almayate y que alberga hasta 28 especies amenazadas. Todo listo en Rincón de la Victoria para celebrar el Día de la Patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. Los actos de mañana pondrán fin a toda una serie de actividades que el Cuerpo de la Benemérita viene desarrollando en la localidad rinconera desde el pasado 22 de septiembre. En deportes, el Málaga va a vivir el Día de la Hispanidad sobre el césped de Martiricos en su duelo adelantado de la jornada 8 ante la Unión Deportiva Melilla. Tras empatar en Huelva, los de Pellicer quieren volver a sumar de 3 en 3. Saludos. Continúa la preocupación por la sequía incluso con la llegada del mes de octubre. El Cuerpo de la Comarca de la Exarquía, tradicionalmente lluvioso, pero como hemos visto en los últimos años, hasta es más caluroso de lo normal. En relación a la crisis hídrica, los 14 municipios de la comarca de la Exarquía, que dependen de la empresa pública Exaragua, dependiente de la Mancomunidad Oriental, se reunirán la próxima semana para tomar medidas conjuntas y coordinadas tras las nuevas restricciones de abastecimiento de la Junta, donde se incrementa del 10 al 20% las medidas de ahorro de agua en los sistemas de Guadalhorce, Limonero y de la costa del Sol Occidental. En la Exarquía, estas restricciones se mantienen al 20%. Para tratar de exprimir al máximo los recursos hídricos del embalse, se están instalando unas bombas superficiales que permitirán captar el líquido elemento con menos carga orgánica. La Junta confía en que los trabajos estén listos para finales del mes de noviembre y desde Málaga Capital se viene trasvasando agua a la Exarquía con hasta 320 litros por segundo, al igual que desde los pozos del río Chillar de Nerja, con alrededor de 80. Generalecologistas en Acción ha propuesto la creación de un bosque urbano en el paraje del delta del río Vélez, con la creación de senderos y enclaves para el disfrute de la naturaleza al ser un humedal catalogado por la Junta de Andalucía. Se trata de un espacio de enorme valor ecológico y medioambiental que abarca unas 35 hectáreas al sur de la antigua Nacional 340 entre Torre del Mar y Almayate, y que alberga hasta 28 especies amenazadas. Los ecologistas han programado para esta semana una serie de actividades para dar difusión a este proyecto titulado Bosque Urbano de Torre del Mar. Una de estas actividades se ha realizado durante la mañana de hoy en la desembocadura del río Vélez. Y bueno, pues aquí básicamente nosotros estamos presentando cuáles son los elementos que constituyen básicamente los conflictos que hay aquí. Uno de ellos es la falta de cuidados que tiene el delta del río Vélez, pero relacionado con ello la falta de agua que tiene, que eso lógicamente está impidiendo que tenga esto la fauna ornitológica que tiene normalmente. La zona del yacimiento fenicio, que está enterrada y de la que no se puede ver prácticamente nada, y que sería muy interesante para Vélez Málaga que se sumara y se hiciera un parque arqueológico. El Peñón de Almayate, que es una zona actualmente protegida, pero que no se hace nada en él y tiene también muchas posibilidades de realizar acciones ahí. Es decir, todos los conflictos que hay en esta zona que llamamos el Bajo Vélez, y ellos pues a continuación tendrán que hacer unos estudios, debatir entre ellos cuáles son las posibles soluciones que se le pueden dar a estas problemáticas dentro de la legislación vigente. Seguimos hablando de medio ambiente, ya que el Ayuntamiento de Vélez Málaga, a través del área de medio ambiente, está llevando a cabo la campaña Muévete por Vélez Málaga, con la que pretende concienciar a los alumnos de los centros educativos del municipio sobre cuestiones ambientales y la importancia de tener unos hábitos saludables. Esta iniciativa forma parte del segundo programa anual de educación ambiental y trata de concienciar sobre la movilidad sostenible, conocer las diferentes energías renovables y cómo la contaminación ambiental puede afectar a la salud de las personas y qué hábitos se pueden cambiar en el día a día para minimizar su impacto. En este caso, estos talleres o esta campaña de concienciación o educación va dirigida a los más pequeños. El objetivo es concienciarlos sobre los problemas medioambientales, la contaminación medioambiental, así como la importancia de la movilidad sostenible, que conozcan cuáles son todas las energías renovables y la importancia también de tomar hábitos que podemos hacer en el día a día saludables y que ayudan a minimizar el impacto medioambiental o la contaminación medioambiental. La tenemos como tema transversal y, de hecho, estamos llevando a cabo y queremos seguir con iniciativas de años anteriores, que son las patrullas. Tenemos las patrullas ecológicas, la de medioambiente, la de huertos. Con la sostenibilidad hemos sido galardonados como centro de educación vial con reconocimiento de juntas años atrás y queremos seguir en esa línea de trabajo donde los alumnos vean la necesidad de que entre todos hacemos un futuro mejor es un área transversal, como he dicho, que está en el día a día de todas las asignaturas. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Vélez Malaga abordan la actuación ante la ocupación de instalaciones del CEIP Custodio Puga. La dirección del centro ha planteado las situaciones que se dan desde final del curso pasado y en el comienzo de la actual en relación con las personas que ocupan las antiguas viviendas de maestros en sendos edificios anejos al pabellón de aulas. Además, el principal objetivo del encuentro ha sido alcanzar una hoja de ruta para tomar las medidas oportunas que puedan garantizar la seguridad de la comunidad educativa, especialmente del alumnado, así como permitir el desarrollo natural de las actividades académicas. Y bueno, pues un poco para analizar esa situación del colegio, que ciertamente no es algo nuevo, sino que lleva ya un tiempo presente, porque así la dirección nos manifestaba un poco su preocupación y dentro de esa cordialidad y de esa colaboración mutua en la que vamos a tener todas las instituciones que estuvimos presentes en la reunión, que sobre todo es lo más importante, la coordinación entre todos, bueno, pues también se planteó y esperemos que sea una realidad lo antes posible, porque tenemos que hacer una petición directamente desde, como digo, desde la Junta de Andalucía y nosotros responder para ese anhelado futuro colegio, que en este caso, bueno, pues haga mucho más factible, mucho más cómodo en la enseñanza en Torre del Mar, en la que, bueno, pues como decimos, el Colegio Bustudio Puga, como todos saben, ya tiene una antigüedad y muchas veces la comunidad educativa, pues se ha quejado un poco de esa antigüedad, como digo. Todo listo en Rincón de la Victoria para celebrar el Día de la Patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. Los actos de mañana pondrán fin a toda una serie de actividades que el Cuerpo de la Benemérita viene desarrollando en la localidad rinconera desde el pasado 22 de septiembre. La céntrica Plaza Al-Andalus acogerá los actos centrales que la Guardia Civil de Málaga celebrará en el Rincón de la Victoria con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar. Estos actos ponen punto y final al calendario que la Benemérita, a nivel provincial, ha venido desarrollando en el municipio rinconero desde el pasado mes de septiembre. La mañana comenzará con una eucaristía en honor a la Virgen del Pilar a las 10 de la mañana en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de la Cala del Moral y tras esta tendrá lugar el acto castrense a partir de las 12 en la Plaza Al-Andalus, donde se recordarán a los agentes caídos. El acto contará además con la imposición de medallas y condecoraciones, entre las que se encuentran la del Mérito Militar con Distintivo Blanco o la Cruz de la Constancia de Oro. Para finalizar, tendrá lugar un desfile por la Avenida del Mediterráneo y que contará con una escuadra de gastadores, la Banda de Guerra del IV Tercio de la Legión, dos secciones de fusileros y una sección motorizada de la propia Guardia Civil. Dos personas han fallecido esta madrugada después de que una avioneta en la que viajaban se estrellara por causas aún desconocidas en el Cerro del Fraile, dentro del Parque Natural Cabo de Gata Níjar, en Almería. La avioneta inició su vuelo desde el aeródromo situado en la Axarquía. El vuelo de instrucción nocturno partió desde las 10 menos cuarto de la noche desde el aeropuerto anteriormente citado y poco después se perdió el contacto con él, con lo que la propia empresa dueña de la avioneta dio el aviso. Nos vamos hasta Nerja, donde un hombre de mediana edad y de origen extranjero ha resultado herido con un arma blanca tras un suceso violento en la madrugada de este pasado lunes en una vivienda de la urbanización Capistrano en la zona norte del casco urbano de Nerja. El servicio de emergencias 112 recibió una llamada de alerta de un varón que precisaba de ayuda médica urgente. Cuando llegaron al inmueble encontraron a un hombre que presentaba diversas heridas en su cuerpo y tras ser estabilizado por los efectivos sanitarios el herido fue trasladado al hospital de la Axarquía donde fue ingresado con un pronóstico grave aunque en principio no se temía por su vida. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación cuya primera hipótesis según las fuentes consultadas apuntan a una reyerta relacionada con un asunto de narcotráfico. Por el momento no se han producido detenciones. También continuamos en Nerja porque hoy ha tenido lugar la última jornada de feria con un acto tradicional como ya es la celebración de la comida y reconocimiento a las personas mayores del municipio. Más de un centenar de mayores se han dado cita en la caseta oficial en la que ha tenido lugar un almuerzo así como la elección de los mayores de honor de este año. En mi calendario, dentro de los 365 días del año, siempre, siempre quiero tenerlos presentes de modo que hoy, especialmente el día en el que se han elegido a los abuelos de la feria de Nerja 2023 pues evidentemente sintiéndolo de forma muy especial. Con ello me siento muy a gusto y como he dicho en mi intervención son una de mis prioridades. A personas necesitadas pero sobre todo también nuestros mayores que tanto han dado por nosotros y que ahora nos toca a nosotros dar por ellos. Quiero que la feria de 2024, el día del Pilar, el día 12, último día de feria podamos terminarlo con un acto de mayores para que aquellos que no han podido participar en ese almuerzo de convivencia del día 11 puedan hacerlo o bien en un almuerzo o bien en una merienda. De modo que eso es un compromiso que aquí ha quedado dicho y que yo espero poder cumplir el año próximo si Dios quiere. Los santos patronos de Nerja, San Miguel Arcángel y Nuestra Señora de las Angustias volvieron a ser procesionales por las calles de Nerja tras la misa celebrada en la iglesia de El Salvador en la tarde-noche de ayer. Las imágenes se dirigieron a los arcos del Balcón de Europa donde fueron recibidos por una lluvia de pétalos a cargo de más de 30 nergeñas ataviadas de mantilla. A continuación tuvo lugar la quema de castillo de fuego artificial. Los santos patronos de la villa de Nerja, San Miguel Arcángel y Nuestra Señora de las Angustias volvieron a salir en procesión por las calles de Nerja en el marco de su feria de octubre. Tras la misa celebrada en la iglesia de El Salvador, las imágenes se dirigieron a los arcos del Balcón de Europa donde fueron recibidos por una gran lluvia de pétalos y donde también tuvo lugar la quema de un gran castillo de fuegos artificiales. La procesión continuó su recorrido hasta la ermita de las Angustias. El cortejo estaba presidido por el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, la concejala de Fiesta Mayor, Elena Gálvez así como el hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias y San Miguel Arcángel, Francisco José Martín junto a miembros de la Corporación Municipal y a los hermanos mayores de las cofradías nergeñas. Los santos patronos de Nerja estuvieron acompañados musicalmente en su recorrido por la Banda Municipal de Música de Nerja, tras los pasos de San Miguel y tras la Virgen de las Angustias, la Banda de Música de Calaonda de Granada. Vamos ya con la información a nivel provincial y lo hacemos con una noticia que es de la peor forma. Nos marchamos hasta Benalmádena y es que el municipio hoy ha tenido una grave noticia. Mariano Nogales, cuéntanos. Sí, compañeros, hoy Benalmádena, tristemente es noticia por lo sucedido en la tarde de este martes y es que la Policía Nacional fue llamada por vecinos del barrio de Torrequebrada ante dos detonaciones. Una vez presentes en el domicilio, se encontraron con una mujer de 52 años con un tiro en la espalda y un varón de 63 con un disparo en la cabeza. Eran pareja, tenían tres hijos de 17, 20 y 21 años y de origen granadino. De momento, la primera hipótesis, mientras se sigue investigando las causas, es que podría ser un asesinato machista. Esa gran lacra que, de momento y tristemente, aquí en Málaga, dejaría ya la cuarta víctima en lo que llevamos de 2023. Fueron momentos, como ya digo, bastante duros. Desde este ayuntamiento, ante este suceso, sí que se puso a disposición todos los mecanismos, los medios, sobre todo ese apoyo psicológico a estos tres niños de 17, 20 y 21 años. Mostrar mis condolencias a todas las familiares, a todos los amigos. Benalmádena hoy se encuentra totalmente de luto. Sufre la familia, sufre toda una población, todo un municipio. A lo largo del día, seguramente, ya nos dirán cómo realmente se cataloga este caso. En la víspera del Día de la Hispanidad, el Partido Popular de Málaga ha instalado un stand de reparto de banderitas y pulseras de España para aquellos orgullosos de ser españoles. Lo han explicado Elías Bendodo y Patricia Navarro, que además han incidido en la necesidad que tiene España de que se convoquen nuevas elecciones generales el próximo 14 de enero. El Partido Popular de Málaga celebra el Día de la Hispanidad colocando un stand de reparto de banderitas y pulseras desde este miércoles y hasta el próximo día 12 de octubre destinado, dicen, a aquellos malagueños orgullosos de ser españoles. No queremos actos en sede, ni en hoteles, ni en otros lugares. Queremos estar en la calle. Un día que además de celebrar el orgullo, es para el Partido Popular de reivindicación. La primera de ellas, convocar nuevas elecciones generales. Creemos que España solo tiene una salida, que es ir a elecciones. Y Sánchez solo busca una coartada para la amnistía, cambiarle el nombre. Sánchez no puede engañar a los españoles. Él se presentó el 23 de julio, ante todos los españoles, con un programa de gobierno o un programa electoral que en ningún caso hablaba de que iba a producirse la amnistía. Que lo someta a la voluntad de los españoles el próximo 14 de enero, oye, si los españoles validan su nuevo programa, que incluye la amnistía, no tendremos nada que decir. Vendodo y Navarro han incidido también en que el día 12 de octubre no le pertenece al gobierno de España, ni a Pedro Sánchez, sino a todos los españoles. AECO se estima una ocupación hotelera en la provincia de Málaga del 88,95% para el Puente de la Hispanidad los próximos días 12, 13, 14 y 15 de octubre. Han incidido en que la festividad del Día de la Hispanidad se presenta como una gran oportunidad para el sector en un mes considerado de temporada baja. Los empresarios hoteleros malagueños esperan que las buenas previsiones meteorológicas también contribuyan a que se incrementen las reservas de última hora. No obstante, admiten sentirse preocupados por la inflación y la subida de los tipos de interés que pueden afectar negativamente, especialmente al mercado nacional. El aeropuerto de Málaga prevé más de 2.420 vuelos durante el Puente de Octubre. Entre este miércoles, día 11, y el domingo 15 de octubre se esperan un total de 2.425 vuelos, de los que 1.946 son internacionales y 479 nacionales. Se trata de 270 vuelos más que los programados en el año anterior entre el martes día 11 y el sábado 15 de octubre de 2022 y 1.094 más que en 2019, aunque contó con menos días al ser el del viernes 11 de octubre al domingo 13 de octubre. El día que más vuelos hay previstos es para el domingo 15 de octubre con un total de 513, de los que 409 serán internacionales y 104 nacionales. El 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña, una fecha para promover la igualdad de género desde temprana edad y dar a conocer la situación de muchas niñas del mundo que se enfrentan a diario a situaciones de discriminación y de violencia. En Málaga, el Colegio José Calderón lo está conmemorando con un amplio programa de acciones y actividades. Ahí ha estado nuestra compañera Paula da Silva. Cuéntanos. Efectivamente, este miércoles 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña, un día que tiene como objetivo reconocer la situación a la que hacen frente todas las niñas del mundo. Y es que hoy en día, tanto las mujeres como las niñas del mundo cuentan con una situación en muchos ámbitos de mucha desventaja. Es por eso que hemos asistido al acto conmemorativo que se ha realizado aquí en el Colegio José Calderón, en el cual se han realizado numerosos talleres y se ha contado con numerosos testimonios. Pues es muy importante ya que conmemoramos los derechos de las niñas de todo el mundo, ya que en todos los países no está regido de la misma forma y damos importancia a ese porcentaje en el que no tienen esos derechos adquiridos todavía, ya que incluso hay niñas que no terminan con sus estudios de secundaria, son la gran parte de niñas las que contraen el VIH por agresiones sexuales incluidas de sus parejas y también son las que son casadas forzadamente incluso en sus edades infantiles y ahora a raíz de la pandemia se han incrementado 10 millones de niñas en ello. Este jueves día festivo es una fecha también importante para los cofrades en la capital malagueña. Tres hermandades realizarán rosarios con sus titulares marianas. Hablamos de la hermandad de Mediadora, el rico y viñeros. El mes de octubre es el mes del rosario y las hermandades malagueñas cumplen con sus citas. Este jueves día 12 se celebran los rosarios de la aurora de la hermandad de Mediadora y del rico con la Virgen del Amor, así como traspaso y soledad de la hermandad de viñeros. La Virgen de Mediadora saldrá de su sede canónica a la parroquia de San Patricio a las 9 de la mañana y tomará el camino hacia el barrio de Las Delicias donde llegará sobre las 10 de la mañana y se incorporará la banda de Cruz de Humilladero. Su regreso a San Patricio será en torno a las 12 y media de la mañana. La Virgen del Amor saldrá de la iglesia de Santiago a las 9 de la mañana y tras recorrer algunas calles del centro volverá a su sede sobre las 10 y media de la mañana. Le acompañará musicalmente un cuarteto de viento. Por último, la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñeros realizará su rosario vespertino a partir de las 7 de la tarde con un punto especial en la Plaza de los Mártires y en cierro sobre las 9 y media de la noche. Irá acompañada de la banda de música Maestro Eloy García. Vamos ya con el apunte deportivo. El Málaga va a vivir el día de la hispanidad sobre el césped de Martíricos con un duelo adelantado de la jornada 8 ante la Unión Deportiva Mililla. Tras empatar en Huelva, los de Pellicer quieren volver a sumar de 3 en 3. Este jueves, el malaguismo desbordará de ilusión con un posible récord de afluencia en lo que va de temporada con más de 5.000 entradas vendidas y sumando a los 19.000 abonados, las previsiones más optimistas apuntan a que la asistencia al duelo se acerque considerablemente a los 25.000 espectadores, lo que supondrá un nuevo récord de asistencia esta temporada. La Rosaleda recibirá a la Unión Deportiva Mililla a las 12 del mediodía debido a que el estadio albergará la final de la Kingsley este fin de semana. Los de Pellicer llegan a la octava jornada con una derrota, 5 victorias y un empate, un contexto favorecedor que hace contraste con el del Melilla, que no sabe lo que es ganar esta temporada con tres empates, dos de ellos sin anotar un gol y cuatro derrotas. Los blanquiazules no podrán contar con Ramón, Víctor García y Juan Hernández, que continúan con sus procesos de rehabilitación, mientras que Aytan se ha ejercitado con el resto de sus compañeros y continúa con su reincorporación progresiva. Estamos ante un duelo en el que el Málaga Club de Fútbol tiene que hacer bueno el punto conseguido en su visita a Huelva. La necesidad de seguir el ritmo del Castellón obliga a los de Pellicer a sumar un triunfo en un partido trampa. Suerte para el Málaga en ese envite, la misma que han tenido Pablo Carreño y Roberto Bautista en su estreno sobre la pista rápida de Inacua, donde se está disputando el ATP 125 Málaga Open. El ATP 125 Málaga Open vive hoy su primera jornada de octavos de final, donde hasta cinco españoles disputarán hoy un puesto en cuartos de final. Los tres Will Carreño han destacado respectivamente, aunque Roberto Bautista, que se postula como uno de los favoritos del torneo, ha debutado con victoria frente a otro de los invitados, el belga Gilles Arnaud Bailey. Bautista basó su juego en mantener su punto de saque y romper alguno de los juegos de Gilles. De ahí el primer set que concluyó 6-4 con un juego muy disputado de ambos deportistas. El segundo set concluyó 6-3, manteniendo así su posición de favorito del torneo. Una buena prueba, ¿no? Yo creo que he tenido que jugar a muy buen nivel para ganar hoy. Creo que él me ha puesto las cosas difíciles. Creo que va a ser un gran jugador en el futuro, aunque ya lo es. Mientras que otro de los predilectos al título, el asturiano Pablo Carreño, debutó ante el francés Artus Carzaus, se vio obligado a sacar su mejor repertorio y ahí no falló. Paso a paso, aunque con mucho menos firmeza que su rival, fue ganando los juegos para afirmar el segundo y el tercer set, 6-4 y 6-3, y así conseguir la primera victoria del torneo. La verdad que me ha costado mucho al principio, pero poco a poco, con paciencia, he ido igualando la cosa y al final, luchando mucho al principio del segundo set, he conseguido mantener mis saques e ir imponiéndome poco a poco. Hoy, Roberto Bautista se enfrentará al británico Bailey Hyrie sobre las 17 horas en la pista central del Inacua Centro Raqueta. También se jugarán esta tarde las sesiones de dobles con la participación de los españoles Sergio Martos, Pablo Llamas, Alberto Barroso, David Marrero, John Echeverría e Íñigo Cervantes. Marbella está acogiendo desde este miércoles partidos amistosos internacionales de la categoría sub-19 de las selecciones de Países Bajo, Australia, Francia, Dinamarca, Bélgica, Suiza y en sub-18 de Inglaterra, Marruecos, Bélgica y Corea. Durante estos días habrá en la ciudad más de 100 ojeadores que buscarán de alguna forma a las perlas del futuro futbolístico. El tiempo para mañana en la comarca de la Axarquía se presenta sin grandes variaciones con respecto al día de hoy. Los cielos estarán cubiertos en la mayor parte de la comarca, aunque conforme avance la jornada los bancos de nubes irán desapareciendo. Las temperaturas máximas rondarán entre los 26 grados de Alfarnate y los 27 de Benamucarra. Las mínimas se quedarán en los 13 de Periana y en los 18 grados en Frigiliana. La humedad seguirá muy presente con picos de más del 70% y el viento soplará desde el noreste con rachas de hasta 10 kilómetros por hora. La imagen que nos envían los espectadores 101 sobre el tiempo en el día de hoy nos llega desde Torrox de la mano de Mario López. Gracias por enviarnos esta imagen. Hoy queremos cerrar nuestro informativo hablando de un aniversario, los 50 años del CEIP Nuestra Señora de los Remedios, conocido popularmente en Vélez Málaga como Zona Sur. 50 años que han dado para mucho y que en estos próximos meses estarán realizando actos y eventos para conmemorarlo. De hecho, han realizado un video homenaje para promocionarlo. Con estas imágenes nos despedimos hoy. Gracias por seguirnos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Desde el día que naciste, ha sido siempre y será. Una dicha para todos, tremenda felicidad. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar. ¡Cumpleaños feliz! 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 y y y y y y y y